Qué bien que continúa informándose con Noticias 12. Gracias por sus comentarios y sugerencias que nos dejan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Seguimos con más noticias. Persiste la problemática del sector transporte de carga en los puestos fronterizos de la región centroamericana. Así lo explica Marvin Altamirano, dirigente del sector. El sector transporte de carga en los puestos fronterizos de la región centroamericana. No es de un momento de inmediato, siempre está atrasado. Pero además de eso, hay una situación regional que se ha complicado porque la mayoría o todos los países, sin excepción, aplicaron medidas recíprocas a Costa Rica en que los picos sólo ingresan por cinco días a todo el resto de los países centroamericanos. Incluso sólo pueden llevar carga, no pueden cargar. Y eso generó que entonces, como en el caso de Honduras, también emitió otra resolución para que en Honduras sólo puedan cargar para Costa Rica los vehículos que ingresan de Costa Rica y los hondureños. Entonces se ha dado una violación continua en todo este proceso a todos los documentos de... a todos los instrumentos jurídicos regionales, donde nosotros teníamos, según hasta la fecha, libre contratación, libre circulación y libre competencia en la región. Eso indica, don Marvin, que los acuerdos funcionaron o continúa la problemática en la frontera. El problema continúa y continúa en diferentes países. Por lo menos El Salvador siempre está con 72 horas para entrar y salir. Es decir, Honduras mandó una nota del Consejo de Desarrollo donde sólo los hondureños y los que entran de Costa Rica pueden cargar para Costa Rica. Entonces, en Panamá los ticos no cargan. En Nicaragua tampoco pueden cargar. Entonces, esto ha generado una violación de parte de todos los países en el proceso de la integración centroamericana. Y siempre lo dijimos nosotros que todas estas situaciones eran más que excusa de los gobiernos, de los países, por querer proteger en este proceso de la pandemia, en las circunstancias que se han vivido en Nicaragua, en Centroamérica, donde nosotros tenemos problemas en el tema de desarrollos económicos. Entonces, los temas de desarrollos económicos los gobiernos quieren enmendar en alguna manera cómo tener menos impacto y nosotros creemos que esto es lo que están haciendo algunos países agarrándose de la pandemia para restringir a algunos países o a algunos transportistas a que carguen en algunos países, que es lo que está sucediendo. Sin embargo, no pueden los gobiernos en Centroamérica demostrar que los conductores de transporte pesados se están muriendo por COVID. Ahora, don Marvin, ¿han calculado ustedes pérdidas por toda esta problemática que se ha venido agudizando? Bueno, definitivamente las pérdidas nosotros, solo en los días que estuvimos ahí parados, hicimos un cálculo que nosotros anduvimos perdiendo un promedio de 100 millones de dólares esos días que estuvimos parados. Y como los ingresos han venido bajando por estas situaciones difíciles que se han dado, nosotros en este momento ya tenemos un cálculo que supera los 250 millones de dólares que deberíamos de tener por servicios de transporte que se han ido disminuyendo paulatinamente desde que arrancó el... ¡Gracias!